La historia comienza en el año 1897, específicamente en el año 30 de la era Meiji, Tokio. Nuestro prota Tsugaru Shinushi se encuentra luchando contra un monstruo, o en pocas palabras, un demonio. Todo esto es para el entretenimiento de muchas personas, como si de lucha libre se tratara. En esa era se organizó un exterminio contra los seres sobrenaturales, los monstruos y espectros embaucadores. A esto lo llamaron la Gran Purga. Nuestro prota apodado también como el Mataonis ha salido victorioso y se retira del lugar. En su pequeño cuarto nuestro prota comienza a beber, pero siente una extraña presencia. El día siguiente Tsugaru camina por el pueblo, juega con los niños y compra cerveza. Mientras bebía este nota que algunos pueblerinos lastiman a un gato, ya que estos creen que también es un demonio. Estos habían visto gatos antes, pero el gato es tan feo que piensa que es uno de ellos. Los pueblerinos le piden a Tsugaru que lo mate ya que lo reconocen como el Mataonis. Este sabe que es solo un gato, así que lo deja escapar. Nuestro prota se disculpa entonces ya que como Mataonis no puede matar a un simple gato, pero en su siguiente pelea le toca enfrentarse a un gran gato gigante. Así que sí, que vuelta queda a la vida, ¿no? Bueno, la pelea termina con nuestro prota saliendo triunfador, pero una chica lo está persiguiendo. Tsugaru lo sabe así que le pregunta qué busca, ya que no le gusta ser perseguido. Ve a la chica y le pregunta qué trae en esa jaula, pero al intentar sacársela de la mano esta lo detiene. Esta se aleja de él y saca de pronto un rifle apuntándolo. Tsugaru se prepara y le lanza su chancleta. Esta chica extraña lo esquiva y es cuando Tsugaru le echa cerveza en la boquilla de la escopeta. La chica se mueve rápidamente y empieza a combatir con nuestro prota. Este le salta por encima y la chica le lanza su rifle. Logra esquivarlo fácilmente notando que la chica lo está persiguiendo y logra darle una gran patada en la cara. Tsugaru está un poco sorprendido y la chica corre a atacarlo, pero este la detiene pisándole con el pie su rifle. Esta, al verse derrotada, se disculpa con nuestro prota, ya que solo intentaba proteger la jaula de él. Tsugaru entonces le pregunta por su nombre, pero cuando responde notamos de que la chica no mueve la boca y la voz proviene de la jaula. La chica se levanta y toma su escopeta, mencionando que valió la pena llegar a Tokio para confirmar los rumores. Le menciona a nuestro prota que igualmente morirá pronto, diciéndole que sabe que es mitad oni y mitad humano. Esta tiene un buen ojo así que sabe que por sus venas corren ambas sangres. Sabe que como lo han creado, de ambas partes le costaría mucho mantener la cordura. Y más teniendo en cuenta que usa sus poderes a diario en el teatro. No tardaría mucho en morir consumido por el oni. La chica le menciona haber ido para hacer un trato con él. Un trato con el que ambos salen ganando. La chica pretende prologar la esperanza de vida de nuestro prota si promete ayudarla a hacer realidad su deseo. Le devolverá el favor revelándole cómo puede vivir más. Le saca el mantel a la jaula y le pide que la mate. Nuestro prota está confundido ya que creía que eran disparates. Y la cabeza de la jaula le comenta que ella es inmortal. Lleva estancada en los 14 años desde hace casi mil años. Sugaru le pregunta entonces cómo es que solo conserva su cabeza. Respondiéndole con que alrededor de hace medio año una persona le robó el resto de su cuerpo. Las heridas de un oni no se curan de inmediato. Por lo cual Sugaru sabe que entonces hubiese muerto cuando la decapitaron. Pero si el oni posee en su cuerpo el rasgo de otro ser vivo, sus poderes se reducen a la mitad. Es por eso que ella puede hablar aunque esté decapitada. Así que nuestro prota deduce que le atacó un semi-oni. Eso sería lo más probable pero la persona que lo hizo llevaba el rostro oculto. Solo pudo notar que su jefe le daba órdenes. Y por el acento de este sabe que era de otro país. De esa pelea Shizuku acabó malherida. Y ella se vio en ese estado. No puede hacer nada siendo una cabeza ya que están muy lejos. Rindo le dice entonces que sabiendo los rasgos de nuestro prota aunque sea un semi-oni. Tiene el poder de matar a alguien inmortal. El teatro termina entonces deciden irse a otro lugar. Mientras caminaban ambos comienzan a charlar. Rindo le pregunta el por qué parece que desean morir y al mismo tiempo no. Pero aún así cuando luchó contra Shizuku intentó defenderse. Ya que ésta tenía la habilidad para acabar con su vida. El ambiente se vuelve tenso y entonces nuestro prota se detiene. Y éste se lo explica. Si en algún momento éste se transformase en un Onnit entonces preferiría que fuese en el escenario. Ya que todos los sangrientos peces gordos que van a esas peleas morirían a sus manos. Y se pregunta cuántos podría matar antes de que llegaran los militares a acabar con su vida. Sufrirían todos el mismo infierno que les gustaba ver en las matanzas de Onnis. Entonces comprendió que si al menos va a morir tiene que divertirse. Y la manera más divertida de hacerlo sería acabar con toda esa escoria. Por eso fue que dejó que el director lo hiciera participar. Y reprime sus poderes de Onni hasta que pueda conseguir más audiencia. Si Rindo le dice que va a prolongar su esperanza de vida entonces cambiará de plan. A fin de cuentas menciona que él también es un demonio. Rindo le pide que la mate pero éste se niega a la oferta. Ya que aunque le prolongue la vida no piensa en hacerlo. Ya que sus palabras implican que si pudiera recuperar su cuerpo sabría cómo volver a la normalidad. Rindo se lo afirma pero la persona que tiene su cuerpo está muy lejos. Específicamente en Europa. Sugaru menciona que si puede volver a la normalidad sería una lástima que muriera. Y se acerca a la cabeza de Rindo diciéndole que valdría la pena intentarlo. Le pregunta a Chizuko también si no le importaría que su ama muriese. Chizuko le responde con que no ya que solo le importa lo que su ama diga. Y si quiere morir entonces ella le ayudaría. Ser una marioneta es un gusto para ella. Nuestro prota se burla provocando que ésta se enoje. Rindo entonces le dice que es sospechoso. Preguntándole que en qué lo beneficiaría que ella recupere su cuerpo. Respondiéndole con que tiene la impresión de que el que le robó su cuerpo también fue el que lo hizo perder su humanidad. Ya que la descripción que le dio sobre el jefe del chico que le arrebató su cuerpo. Concuerdan con la del hombre que lo capturó para arrebatarle su humanidad. Gracias a la mente de Rindo pueden encontrar al enemigo. Y gracias al cuerpo de nuestro prota podría llevarla. Teniendo un objetivo en común. Por eso es que nuestro prota le propone ir juntos a Europa. Rindo le pide a Shizuku entonces que la liberen en su jaula. Esta es liberada y nuestro protagonista le asegura que la pasará mejor que nunca. Y no faltaría nunca su palabra. Es así entonces que ambos juntos aceptan a partir a Europa. Nuestro prota le pregunta entonces cómo hará para prolongar su esperanza de vida. Y le menciona a Rindo que sólo habría que consumir una parte de ella. Le dice que las células de los inmortales son muy resistentes. Así que si su cuerpo las asimila estimularía el sistema inmunitario de su parte humana. Relentizando mucho la transformación de su parte demonio. Sí, así mismo como Deku se comió un pelo y Tadori se comió un dedo. Nuestro prota la toma con sus manos e ingiere su saliva. Y así es como comienza esta nueva historia. Bueno, en este video termina, pero ahí se entiende. Este es sólo el primer capítulo que está en emisión. Si te gustaría que hiciera un resumen de toda la temporada tipo manga. Espero tu apoyo, suscripción y tu gran like. Y sin más que decir, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!